Este proyecto tuvo un inicio con un espíritu muy fuerte en el turismo rural como disparador del desarrollo local de la comunidad y después fueron surgiendo otras temáticas que fuimos abordando desde el INTA principalmente con cuestiones técnicas que nosotros podíamos ir resolviendo. Trabajamos distintos temas generando un plan de ordenamiento cuyo objetivo fue pensar cómo iba a crecer el pueblo de aquí a los próximos 30 años. Desde la municipalidad se ha tomado esa idea y se ha hecho un mejor ordenamiento urbano ya no se abren calles porque sí, sino que los loteos tienen un lugar para espacio verde se han hecho un atatorio municipal, distintos senderos para las caminatas. Turismo rural también es un tema importante que se fue abordando se puso en valor un museo, llega un tren desde otras localidades donde trae turistas y bueno, el turismo también es otra herramienta. En la primera etapa nos ayudó mucho a cambiar, en el caso mío, el local de venta los chicos que trabajaban, que nos asesoraban, nos ayudaron a modificar ampliar un poco nuestras ideas, incluso a gente que estaban en ese mismo grupo lograron cumplir sus sueños que tenían desde muchísimo tiempo atrás de llevar adelante emprendimientos en su mismo campo, en su lugar de trabajo en distintos emprendimientos de acá de la región. Otro tema muy importante que luego el municipio también adoptó como propio que es el tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios realizamos la sensibilización a la comunidad, que fue un tema importante que el municipio luego adoptó porque el municipio construyó un predio para la separación residual y se hace la separación domiciliaria desde hace aproximadamente un año y medio. Hemos salido casa por casa, que lo podemos hacer porque todavía el pueblo es chico se entregaban distintas folleterías y entregamos tachitos para que en cada domicilio se haga la separación residual.